Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de Grupo Reforma acerca de las elecciones en Estados Unidos. Mi nombre es Emilia Martínez, editora de la sección internacional. El día de hoy los estadounidenses y el resto del mundo por fin conocieron a quien resultó ganador de los comicios. El demócrata Joe Biden fue declarado vencedor de los comicios tras pasar la barrera de los 270 votos electorales que requería en esta crucial contienda contra el mandatario republicano Donald Trump. Vamos a enlazarnos en unos momentos hasta Washington D.C. con nuestro corresponsal José Díaz Briseño para ver cómo está el ambiente en Washington en este día tan especial en el que por fin tuvieron resultados electorales. Hemos visto cómo desde el miércoles la gente se reunía en Washington, en los alrededores de la Casa Blanca, en los alrededores de la Casa Blanca, en la plaza Black Lives Matter, para festejar lo que creían sería el triunfo del demócrata. Hoy todas estas personas que apoyaron al candidato demócrata, al ex vicepresidente Joe Biden, están otra vez en Washington celebrando el triunfo de su candidato. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca. Por la mañana lo vimos tuitear nuevamente cuestionando los resultados de la elección, acusando un fraude. El mandatario dice que el martes 3 de noviembre, que fue la jornada electoral, los resultados le favorecían. Y ahora cuestiona que el triunfo haya sido para Joe Biden. Él ha advertido que va a llegar hasta las últimas instancias. Acusa fraude en algunas entidades como Pensilvania. También cuestiona, metió algunas demandas también en otras entidades. Vamos a ver con nuestro corresponsal, ya lo tenemos en Instagram, para que nos enseñe, nos muestre cómo está el ambiente en Washington D.C., cómo están festejando los demócratas el triunfo de su candidato. El ex vicepresidente Joe Biden llegaría entonces el 20 de enero a la presidencia de Estados Unidos con su compañera de fórmula, Kamala Harris, senadora por California y quien fue también fiscala general de California y fiscala de San Francisco. El mandatario Trump, mientras tanto, sigue acusando el fraude. Sabemos que esta elección fue crucial porque estuvo en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Millones de estadounidenses acudieron a votar antes de la jornada, acudieron a votar de manera anticipada. El día 3, que fue la jornada electoral, más de 100 millones de estadounidenses ya habían emitido su voto por esta crucial elección debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Los votos por correo beneficiaron al candidato demócrata. Vimos en lo que fue la campaña cómo Biden, Harris y el resto de los demócratas, llamaban al voto, llamaban a emitir su voto de manera anticipada. Ahí ya tenemos a Pepe aquí con nosotros. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos muy cerca de la plaza de Black Lives Matter en la ciudad de Washington, D.C., un pandemonio. Tenemos un poquito la cortada, la señal de Pepe en Washington. El Donald Trump ha sido derrotado en las urnas. Una gran... Vemos ahí, Pepe, que sí se juntó la gente en las calles de Washington, D.C. Nos habías estado mostrando cómo desde el miércoles la gente estaba celebrando lo que creían iba a ser el triunfo de Biden y ahora por fin ya conocen el resultado de la jornada electoral. Veremos cómo se pone el ambiente en Washington, D.C. y en otras ciudades demócratas. Te tenemos ahí, Pepe. Hola, ¿qué tal? Así es. Joe Biden ha sido, pues, básicamente proyectado como el ganador de la contienda electoral. Esto por los consorcios de medios estadounidenses y también por la agencia AP, que funciona de alguna u otra manera como un certificador informal de estos resultados. Sabemos que en Estados Unidos no existe un organismo centralizado que cuantifique justamente los votos electorales en cada uno de los estados y los sume para proyectar lo que ganarían en el colegio electoral. Sin embargo, la agencia AP tiene 400 periodistas distribuidos, perdón, 4 mil periodistas distribuidos en todo Estados Unidos, recolectando los resultados de cada casilla electoral. Y es así como pueden proyectar que más de 290 votos electorales ya están en el bolsillo de Joe Biden. Hay que decir que esto es luego de una tremenda jornada electoral de mucho tiempo de duración, de donde todavía se contabilizan hasta este momento diversos tipos de papeletas, boletas electorales que llegaron por correo derivadas de justamente la emergencia de la pandemia y por la que muchos demócratas decidieron votar. El presidente Trump desafiante en una actitud pocas veces vista para un mandatario estadounidense desafiando las reglas de la democracia estadounidense, pues dice que el señor Biden está adelantándose, proclamándose como presidente, aun cuando no tenga las bases para hacerlo. También aseguró que todavía vendrían algunos temas legales en las cortes estadounidenses, aunque no dijo exactamente cuáles son las disputas que estaría presentando su equipo legal. El presidente pareciera vivir en un estado de negación, pero de acuerdo con los reportes de personas cercanas en la Casa Blanca, pues el presidente no tiene ninguna intención hasta el momento de conceder. Lo que es cierto es que diversas figuras como Bill Clinton, Barack Obama e incluso diversos mandatarios extranjeros ya han felicitado al presidente, bueno, a quien sería el potencial presidente, el señor Joe Biden. Un ambiente que desde Washington hasta Los Ángeles, pasando por Nueva York e incluso en pueblos pequeños, salen las personas a festejar, obviamente los simpatizantes demócratas que buscan ya poner un fin a lo que consideran es una polarización muy fuerte en Estados Unidos. Trump cuestiona esta mañana que Biden se declare presidente y ganador de la elección. Recordemos que el mismo 4 de noviembre, las primeras horas del 4 de noviembre, el día después de la elección, Trump salió en la Casa Blanca, en la misma Casa Blanca a decir que había ganado la elección y que se había llevado las entidades clave. Así es, realmente no existían en ese momento bases para hacerlo. Las propias compañías de medios fueron muy cuidadosas para avanzar con los cálculos de los votos electorales. Los dos últimos estados que finalmente decidieron cuál sería el próximo presidente de Estados Unidos fueron por un lado el crucial estado de Pensilvania y minutos después el estado de Nevada. En los dos casos la agencia AP proyectó el triunfo de Joe Biden y es muy interesante porque marcan estos dos estados lo que es el pasado, el futuro y en este momento el presente del Partido Demócrata porque por un lado los demócratas recuperan Pensilvania, un estado que tradicionalmente había sido de ellos, pero retoman justamente Nevada luego de que ya lo habían ganado, pero también se constituye como un estado que de republicano se transforma en demócrata y básicamente es una combinación de justamente el estado, el cinturón del óxido, como le llaman a la zona postindustrial del noreste y los estados también del llamado cinturón del sol, los que dan la victoria a Joe Biden. La gestión del presidente en la pandemia del nuevo coronavirus. Sabemos que Estados Unidos, bueno, es un país polarizado. Vimos durante la pandemia cómo habían quienes respaldaban el uso de la mascarilla y quienes protestaban por las órdenes para usar la mascarilla y por las restricciones. Entonces hubo quienes sí votaron por el mandatario apoyando su gestión, pero ¿crees que también hubo un voto de castigo a la gestión del mandatario? Más allá de castigo, yo diría que el tema principal de la elección fue la economía, algunos calificándola bien para el presidente Trump y otras definitivamente muy preocupados por los efectos que la pandemia tuvo directamente para la paralización de la economía. Sin embargo, hay que decir, Emilia, si bien muchos piensan que este fue un referéndum sobre la gestión del presidente, hay que decir que el trompismo está vivo. Hay una fuerza inusitada en distintos estados del país e incluso ganando, no solo entre los anglosajones de baja educación, sino también entre latinos y afroamericanos, la preferencia del presidente Trump subió. Es decir, el mensaje del presidente Trump, a pesar de lo que decían las encuestas y las predicciones en algunos estados, sigue sumamente fuerte y esto habla que hacia adelante la gestión de un presidente Joe Biden no será nada fácil, pues tendrá que lidiar justamente con esos elementos y por eso en sus más recientes declaraciones Joe Biden insiste en el tema de la unidad antes de presentarse como un victorioso arrasador sin mayor prioridad que las suyas propias. Hace dos días vimos a Trump en una conferencia de prensa, de hecho, diciendo que es el candidato republicano que más votos de minorías ha recibido y bueno, esto lo presumió en la conferencia justamente como dices. Por otra parte, Pepe, ¿qué pasa ahora con los republicanos? Vimos en los últimos días que los republicanos estaban marcando distancia de estos cuestionamientos de Trump acerca de la integridad de la elección. Sí, hay distintas posiciones porque hay un trumpismo irredento encabezado por el propio presidente y su familia, quien en las redes sociales y en llamamientos e incluso actos presenciales insisten en decir que esto es un fraude. Hay que recordar que el propio hijo del mandatario Donald Trump Jr. ha estado señalando a los líderes republicanos por no defender lo suficientemente fuerte a su padre, tanto en las redes sociales, en los noticieros, pero es que básicamente las disputas legales que el mandatario ha presentado en Nevada, en Pensilvania, en Arizona, son básicamente consideradas frívolas, pues no existe evidencia de un fraude masivo si existan irregularidades pequeñas, pero no hay, de acuerdo con grupos de observadores de la OEA y de la organización de OEC que exista algún fraude masivo. Y los republicanos ahora, ante este resultado, empezarán a plegarse a una institucionalidad, particularmente los ojos están puestos en el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien tendrá que trabajar eventualmente con el presidente potencial Biden de ser confirmado por el colegio electoral, y es justamente en el Senado donde los demócratas, una administración demócrata, tendrán la mayor piedra en el zapato, porque muchas de las prioridades de gobierno para cumplir con sus electores en temas como cambio climático, la propia inmigración o los derechos de los votantes, pasan justamente por el Senado. Sabemos que a los demócratas no les alcanzará para tener una mayoría, y en la propia Cámara de Representantes no lograron los escaños necesarios, incluso perdieron, tienen todavía una mayoría, pero apenas muy leve. Exactamente, fue una sorpresa para los demócratas, no sumar más legisladores, ellos esperaban ampliar su mayoría en la Cámara de Representantes y Reconquistar el Senado. Pepe, una pregunta, ¿existe una fecha límite para que Trump y su campaña puedan seguir impugnando los resultados electorales? En principio, la estrategia legal del presidente es muy variada porque incluye desde algunas demandas en tribunales locales, tribunales estatales y tribunales federales, y no existe como tal una fecha, y sin embargo la certificación de las elecciones va avanzando en diciembre y en enero. Hay fechas a través de las cuales los electores en el colegio electoral tienen que ser nombrados y eventualmente calificados en el Congreso de Estados Unidos a principios de enero. Las impugnaciones seguirán y el propio Joe Biden y su campaña han dicho que esto no los detendrá para seguir preparando una transición e incluso un discurso de concesión por parte del presidente Trump potencialmente en el futuro está prácticamente descartado, pero no existe ningún requerimiento legal que eso tenga que ocurrir para que se avance justamente la transición. Pepe, hoy publicamos en la edición internacional de Reforma justamente una nota en la que se planteaba boicotear a los delegados del colegio electoral como una, creo, un último recurso para cambiar ahí el resultado. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto? Así es, como saben, en Estados Unidos el colegio electoral es el encargado finalmente de elegir al presidente de Estados Unidos. Estados Unidos es una democracia indirecta, el voto popular no es el que decide al ganador. En este momento, en el voto popular a nivel nacional, Biden ha ganado por más de cuatro millones de votos y sin embargo, en el colegio electoral, básicamente cada estado designa a unos electores basándose en el voto de cada estado y lo que deciden los electores. Sin embargo, algunos trompistas seguidores en la radio, el propio hijo del presidente Donald Trump Jr. han estado sugiriendo que pudieran las legislaturas estatales no hacer caso de las votaciones populares en cada estado y nombrar ellos mismos a sus delegados al colegio electoral. Esto señalando directamente a las legislaturas republicanas de los estados de Wisconsin, Pensilvania y Michigan, que sabemos fueron ganados por el presidente en dos mil dieciséis. Así, esas legislaturas nombrarían a los delegados al colegio electoral, obviamente republicanos no demócratas como los que han ganado ahora, y darían una vuelta en el resultado final de la votación en el colegio electoral que tendría que suceder más tarde en el año. Esto obviamente sería un boicot total de la democracia estadounidense y muchos se están viendo con un grano de sal porque a final de cuentas, si se atrevieran a hacer este paso, sería impugnado directamente ante la Suprema Corte de Justicia. Es un es un es realmente un reto a la democracia, pero hasta el momento todavía lo ven como algo lejano. Pepe, antes de terminar, me gustaría tocar el tema de Kamala Harris, la senadora por California, rompe el techo de cristal y va a ser la primera vicepresidenta de Estados Unidos. Así es, otro momento increíble en este, un momento, nos están diciendo que nos removamos, un momento importante para las mujeres en Estados Unidos, las minorías negra y también asiática, porque por primera vez una mujer de minoría llega a un puesto tan importante y la coloca en un lugar muy especial, porque justamente el presidente, el próximo presidente, si se confirma todo esto en el colegio electoral, Joe Biden, llegaría a una edad de 78 años a la presidencia, el 20 de noviembre de su cumpleaños, y básicamente muchos ponen en duda si Joe Biden podría gobernar cuatro años más después de haber cumplido 82 años. Es decir, Kamala Harris, al ser vicepresidenta, se proyecta hacia adelante como una potencial sucesora de Biden y esto obviamente abre unas posibilidades, gigantescas para que las mujeres finalmente vean cristalizado un sueño desde hace mucho tiempo. Hablando, Pepe, de lo que puede pasar después, ayer habían algunos rumores de que podría haber un comeback de Trump en 2024 y de que podrían estarse preparando para eso ante haber perdido la elección. Eso es cierto, pase lo que pasa, el trumpismo, como decíamos, sigue vivo, el presidente Trump seguirá siendo un agente decisor adentro del Partido Republicano, no solo hasta 2024, sino en las próximas elecciones de medio término en 2022, y esto obviamente habla de la fuerza de las ideas del presidente, sobre todo el proteccionismo, el nacionalismo, y el buscar justamente animar a esa clase trabajadora que ha sido, de acuerdo con ellos, olvidada. Esto habla justamente también de lo potencial que el presidente pudiera justamente decir, voy a competir de nuevo en 2024, no se puede descartar, y conociendo a Trump... Muchísimas gracias, Pepe, por esta conexión, por este live para nuestros seguidores de Reforma. Estaremos pendientes y esperamos conectarnos contigo más tarde para ver cómo sigue el ambiente en Washington. Muchísimas gracias. Así transcurre la información este sábado en Estados Unidos. Les recordamos que todos los datos los pueden seguir en tiempo real en la página de Reforma.com, en Mural.com y en ElNorte.com. Hasta la próxima.